Pánico, mucho miedo y estamos hablando de un episodio que se dio en el barrio La Favorita el miércoles por la noche cuando dos bandas armadas se cruzaron a tiros. En el medio, una escuela de fútbol donde alrededor de 40 niños de entre 5 y 8 años se vieron envueltos, o abrazados podríamos decir, porque no es el término tampoco, porque no da nada de cariño, pero tiene que ver que se vieron envueltos y quedaron en el medio de esta balacera. ¿Qué dijeron sus papás? ¿Qué dijeron los propios niños? ¿Qué dijeron los profesores? Bueno, obviamente vivieron un momento de muchísimo miedo de sin saber qué estaba pasando y qué podía llegar a pasar. ¿Qué es lo que ellos piden tanto los papás como los profesores? Bueno, más seguridad, piden más policías, piden más preventores, piden una fiscalía allá en el barrio porque dicen que no lo hay. Vamos a escuchar directamente la palabra de los padres de los profesores de la escuelita de fútbol, pero así también la respuesta desde la municipalidad de la ciudad de Mendoza, porque allí también habló Rodrigo Olmedo, quien es el secretario de Gobierno de Ciudad, que también da una respuesta con respecto a este pedido por parte de padres y profesores. Resulta que pasa un grupo de chicos por la calle y de repente empezamos a sentir unos disparos. Yo, para cubrir un poco a los niños míos, los tuve que tirar de panza a la cancha. Había un grupo de padres que estaba esperando a los niños también, que se tuvo que refugiar con la grada. También se metieron algunos abajo de la grada, que se yo, para refugiarse un poco, porque la verdad fue lamentable. Tuvieron mucho miedo de que algún disparo le pegue a alguno de los chicos a ustedes. Y es que en un tiroteo no sabe para dónde puede ir una bala, no sabe si se están tiroteando o están tirando. ¿Cuántos disparos escucharon? Y aproximadamente como unos ocho, siete, ocho. Eran varios. Y los niños todos asustados. Lamentablemente fue bastante terrorífico, por decirlo. Necesito que se hagan presencia, tanto en el barrio como en la Plaza Aliar. Acá, esta plaza, maneja mucha cantidad de niños por día. Anoche fue un hecho aberrante. Podría haber sido una tragedia. En el momento de una situación así, estando en una cancha a la interperie, porque es una cancha que no tiene protección, no hay seguridad, no hay un móvil policial. Cuando pasa el hecho, terminan las madres, con todo lo que pasó, agarraron a sus hijos para contenerlos. Y yo tenía 15 niños, aparte de los 40, tenía 15 niños que todavía no los retiraban. Y me tocó quedarme a protegerlos, sola, con las madres que me acompañaron. Y hemos asumido hoy ese renovado, ese compromiso, en cuanto a la instalación de cámaras de seguridad que son necesarias y que tenemos la necesidad de tenerlas en breve, van a estar funcionando. Junto con un operativo de seguridad, a partir de la presencia de preventores y de la policía de la provincia, con quien venimos dialogando, también bien hemos comprometido esa presencia, tanto, como usted decía, de parte del municipio, de los preventores que garantizan esa prevención, como de la presencia policial por parte de la provincia de Mendoza.